¡Suscríbete al canal! Todo la semana, los miércoles, iba a poner un mensaje bien bonito, iba a usar una camisa y el mensaje de hoy es el siguiente. La familia siempre es primero sin excepción. ¡Eso! ¿Qué significa eso para mí? Nosotros, yo, los que estamos aquí, los que me están viendo en su casa, las señores, señor, como todos, trabajamos mucho, estamos estudiando, estamos para arriba, para abajo, tenemos estudios, hacemos un montón, un montón de cosas. Pero recuerden que cuando usted llegue a su casa y todos los que tenemos niños y niñas, recuerden que la familia siempre es primero. Y ellos, cuando sean grandes, se van a acordar que papá y mamá estuvieron ahí apoyándolo porque no hay algo más bonito, algo bien importante para mí de toda la semana, que cuando yo voy el domingo a la cancha a ver a Julián jugar, esos seis minutitos, eso me llena, me encanta. Así que la familia siempre es primero sin excepción. Seguimos, vamos allá. Y ahora, señoras y señores, nos vamos. ¿Cómo canto? Dímelo, Jadie. Gracias a Nuggy BC Institute, demuestra de qué estás hecho. Llama ya al 1-800-917-8687. Nuggy BC Institute demuestra de qué estás hecho. Estamos listos, mira, estamos trayendo cantautores. Chicos como tú, que les gusta cantar, que vengan para acá para que Puerto Rico lo conozca. Y tengo ya el primer participante, buenas noches, Cristian. Buenas noches, buenas noches. Cristian, ¿de qué polo tú eres, mi amigo? Cupey. De Cupey. De Cupey. Y usted estudia, trabaja, vive de la música. Soy barbero estilista. Usted es barbero. Y además le gusta cantar. Sí. Muy bien. ¿Y qué nos va a cantar en el día de hoy? Es una composición mía, se llama Bésame la boca. Bésame la boca. ¿Esa va para alguien en particular? Para la chica. Para la chica. Pero usted tiene novio, casado, soltero, ¿cómo es la cosa? Ok, David, pues entonces. Sí. Por ahí, por ahí. ¿Por ahí, por ahí? Está bien, lo dejamos ahí, ¿no? ¿Se manda? ¿Por qué? Señoras y señores, Bésame en la boca. Cristian y Jarel. Tanto tiempo que haces por ahí. Tu mirada me seduce al bailar. Ey, si supieras que anoche yo te vi. Cuando hacíamos el amor, te busqué y tal vez me decida a convencerte y tal vez me decida a dónde voy. Bésame la boca, bésame la boca y suavecito me provocas. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca y suavecito me provocas. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca y suavecito me provocas. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca. Bésame la boca, bésame la boca. Gracias. Cristian, esa canción la escribiste tú. Me encanta. Gracias, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, nuestro primer participante. Y el segundo participante llamamos a Eric Rivas. Que venga para acá, Eric. Fuerte el aplauso para Eric. ¿Cómo está, Eric? ¿Cómo es ahí tu micrófono? Todo bien, saludos, saludos. Eric, ¿de qué pueblo tú eres? Venimos del pueblo central Orocovis. ¿Tú vienes desde Orocovis? Desde Orocovis venimos. Orocovis me encanta, Orocovis es un pueblo bien bonito. ¿Y entonces usted con quién anda por ahí? Ando por ahí con papi, su esposa. Ahí está papi apoyando. Estoy por ahí siempre apoyando, claro que sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué vas a cantar en el día de hoy? Bueno, es una composición mía. Sin duda me enamoré. ¿Te enamoraste? Me enamoré. ¿De quién? Bueno, ese es un desamor. ¿Es un desamor? Es un desamor. ¿No te quisieron? ¿Te dejaron después? Oye la canción, habla morita. Con ustedes, Eric Rivas. Fuimos amigos, fuimos amantes, pero ya nada es como antes. Yo deseaba verte y tenerte, y lo que conseguí fue solo perderte. De esta manera yo me cansé, que está el arrodillado ante tus pies. Es por eso que yo busqué, mi guitarra y yo te canté. Yo me enamoré de ti, yo me desvivo por ti, y de la nada yo aprendí a vivir solo para mí. Yo me enamoré de ti, yo me desvivo por ti, y de la nada yo aprendí a vivir solo para mí. Yo me estaba enamorando de ti, no te diste cuenta y te quisiste ir. No te agarraré, y te presionaré, porque tú no te dejaste querer. Mamacita, vomita chiquita, señorita. Siga pa'lante y siga solita, que yo me resuelvo ya que mi cuerpo no te necesita. Ese desamor que yo enfrenté, lo que yo nunca superaré. Porque te amaba, te admiraba, y para ti esto no era nada. Es por eso que yo no entiendo, y no siento tu aliento. Me llegan las palabras y con el viento, y no tengo nada de consenso. ¿Por qué? Una cosa, muchas gracias. Eric, de show. Me encantó, brother. De show. Vaya, vaya por su posición, porque ahora traemos por aquí al próximo participante, Jesús Escarlata. Espera, te voy a ponerte aquí para que me puedas hablar. Y recuerda que son 200 que están en juego. Gracias a Nuki IBC Institute, demuestra de qué estás hecho. Jesús, ¿qué me trajiste? Me traje un regalo, mi primer disco que salió el 27 de septiembre. ¿Este es tu primer disco? Primera producción musical, sí. Jesús Escarlata. Está disponible en todas las plataformas digitales y en formato CD. Muy bien, me encanta. Puecho pelo ahí para que la gente lo busque. Para ti, para que lo disfrute. Eso es. Eso es lo que queremos, que Puerto Rico te conozca y demuestre de qué estás hecho. Mira, ¿y qué vas a cantar en el día de hoy? Voy a cantar el primer tema de ese disco que se llama Dí que sí. Dí que sí. Dí que sí. ¿De qué se trata? Es una historia de amor, pero más allá se puede transcribir hacia otras vivencias, como cuando uno está pensando mucho algo y no se atreve a hacerlo. Y pues prácticamente la historia lo que cuenta es que esta persona tenía un crush con una muchacha y no se atrevía a decírselo hasta que le dio un bioco y cuando despertó dijo, espérate, voy para allá a declararme. Muy bien, pues Jesús, ¿estamos listos? Estamos ready. Con ustedes, Jesús Escarlata. Muchas gracias. Hoy algo me sucedió, paseando y tropecé, no sé cómo ni qué rayos me pasó. Me vi en un lugar difícil de explicar, como un loco que ha perdido la razón. Sé por qué llegué allí, pero por eso estoy aquí. No sé por qué llegué allí, pero por eso estoy aquí. Allí pude volar y el mundo conquistar, pero me faltaba algo por lograr. Entonces te busqué y nunca te encontré, pa' usar mi superpoder, decía así. Decíte que muero por ti y que por ti quiero vivir. Decíte que muero por ti y que por ti quiero vivir. Tuve que ir al otro lado para darme cuenta que la vida se me iba sin decirte lo que siento y aceptar las consecuencias. Que tal vez me digas no, pero di que sí, di que sí. Jesús, excelente. Gracias por estar con nosotros, pasa su posición, porque ahora yo necesito que ustedes en su casa entren a telemundopr.com y votan por su favorito. Por aquí tengo a Cristian Yarel, Eric Rivas y Jesús Escarlata. Es bien importante que el ganador de hoy se va a llevar 200 dólares en efectivo. Entra ahora mismo, telemundopr.com y vota por tu favorito, que uno de ellos tres se va a llevar los 200 dólares. Nosotros damos una pausa, esto es Puerto Rico ganan. ¡Dinero! ¡Dinero!